...pasajeros dentro del avión sinestrado en México. En las primeras imágenes se aprecia la tormenta, el fuerte viento y el intento de despegar antes de caer al suelo. Cuando los pasajeros se dan cuenta de lo que está pasando, empiezan a rezar y el pánico se apodera del avión. Gritos, llantos, los primeros minutos son de caos total, hasta que empiezan a pedir que se abran las puertas. Afortunadamente las puertas se abrieron y todos los pasajeros pudieron salir por su propio pie o acompañados de otros. De hecho, solo dos personas de las 103 que viajaban en este avión siguen en el hospital. En la puerta de ese hospital de Durango, en México, está Isa Osorio con todos los detalles. Gracias, Isa. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Julio. Muy buenas tardes. Yo me encuentro afuera del Hospital 450 en Durango, donde todavía permanece hospitalizado Carlos Galván, el piloto del avión sinestrado. Minutos de angustia que se hicieron eternos vivieron los 99 pasajeros y cuatro integrantes de la tripulación del vuelo 2431 de Aeroméxico, que despegó de Durango hacia la capital del país. Sobrevivir fue un milagro. Es que hace muchas cosas y ya no vas a ver a tu familia. Eso es lo que sucedió. Alberto también viajó desde Chicago a Durango para asistir al bautizo de su sobrina. Pensé en mi abuela. Dije, a lo mejor ya la voy a ir a ver, que falleció como hace cinco años. Hasta el momento, 22 pasajeros continúan hospitalizados, pero estables. Entre ellos, el piloto. Vicente fue uno de los últimos lesionados en cerdados de alta. Cuando yo ya salí, ya habían salido como nueve o diez personas, entonces el incendio, yo volqué para atrás y ya se estaba quemando el avión. En el vuelo había varios ciudadanos estadounidenses que visitaban a sus familiares en Durango. Muchos perdieron pasaporte y documentos personales y ahora no pueden regresar a sus casas en Estados Unidos. Las autoridades migratorias en México comenzaron esta tarde los trámites con los respectivos consulados para ayudarles a volver lo más pronto posible. Julio, el aeropuerto donde sucedió este accidente ya se encuentra operando con normalidad. La Procuraduría General de la República envió un grupo de expertos, fiscales y peritos para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas que provocaron este accidente. Es de Información Julio, yo regreso contigo.